La libra esterlina tiembla por un posible sí escocés a la independencia y se sitúa en su nivel más bajo respecto al dólar desde hace 13 meses. Después de haber subido un 15% en el último año y medio, gracias a una mayor recuperación económica que sus socios europeos, el inesperado cambio de tendencia sobre el resultado del referéndum ha cogido a contrapié a los inversores. Este lunes la moneda británica perdió alrededor de un 1,3% en relación al dólar y se cambiaba a 1,6120. Respecto al euro la caída era parecida para situarse en torno a 1,24. Por su parte el índice FTSE de Londres se dejó un 0,3% y arrastró al resto de bolsas europeas. Ahora en el Reino Unido tenemos una gran red diplomática muy enfocada en la promoción. Advierte con temor este responsable de la asociación del whisky escocés. El país es bastante grande con influencia para ayudar a la industria y podría no ser lo mismo si Escocia es independiente. El líder nacionalista Alex Salmon promete conservar la libra esterlina como divisa si Escocia es independiente. Pero el primer ministro británico de Vic Cameron ya ha dicho que se negará a ello. Diría que voto sí por un futuro mejor, declara mucho más confiado este restaurador. Pienso que necesitamos votar por un cambio y el único camino para que se produzca es votar sí y votar por un gobierno soberano. Otro tema de fuerte debate son los recursos petrolíferos que los nacionalistas estiman en 24.000 millones de barriles y algunos empresarios rebajan a la mitad. En función de unas cifras u otras el déficit público podría ser considerablemente diferente. Otra cuestión pendiente es el futuro de los bancos Royal Bank of Scotland y Lloyds parcialmente nacionalizados desde la crisis financiera.